Música Ya quién está en Sevilla? Marta El amor, el amor El amor y un whisky con agua Que elegante es esa bebida No No Hola Que haces bien el niño Hola, Pedro, mi alma Que arquearca hay en Sevilla Música 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 que bonito, es que eres muy bonito, es que eres fucker asesino entonces tiene que ocurrir algo, si no no vale ante la gentileza de la dama, desmerece la flor y yo que al drogo, eso es muy gay entonces yo no lo puedo decir no, no, no en Sevilla no hay nadie, vale que barbaridad Pedro por Dios vaya pinta que tiene el bacalao que ha pedido Pedro en la bodeguita de Antonio Romero la mejor bodeguita de todas Sevilla clásico además mira que pasada mirad lo que me acaba de llegar que me hacía un montón de ilusión porque es una marca de zapatos que vais, bueno, ahora los vais a ver y me vais a dar totalmente la razón bueno, empiezo con los primeros y mirad, mirad que joya mirad que pasada de estiletos en serio me parece una obra de arte que bonito, que bonito hacía un montón de tiempo que un zapato no me hacía tanta ilusión y continúo con los siguientes sin palabras, totalmente y bonito y por último los terceros en color plata también son unos estiletos son como más sencillos pero mirad el detalle es tan chulo que tiene en la puntera luego son altos que me gustan los estiletos muy altos que creo que es chino hemos venido a un balneario que hay en Sevilla que se llama Aire Ancian Bar o algo así que nos vamos a dar una hora de masaje y encima el circuito termal o sea la emoción que tiene él con venir aquí al balneario encima que vengo por él porque le encanta es que le den masaje y ya está aquí como en plan ¡uh! la cosa no va conmigo! bueno, voy a corregir una cosa ya es que he dicho balneario y creo que esto no es un balneario que son unos baños árabes y tienen un circuito que no me sale la palabra circuito termal de verdad llevo tres veces ya para grabar este tutorial y decir circuito termal cuando terminemos de hacer es que tengo que hablar súper bajito porque aquí no se puede hacer ruido cuando terminemos del masaje y del baño pues os digo que tal está el sitio ¿vale? ya hemos salido de los baños que somos dos personas bueno, por lo menos yo no sé él dos personas nuevas ¿qué? la eterna y la tos un saludo ¿eh? una pasada tengo una cara desolvada que bueno el masaje ha sido estupendo genial y sobre todo lo que bueno la piscina el circuito y eso está muy chulo también pero al final del todo nos han dicho bueno vamos a subir arriba a una piscina y es una piscina como infinita bueno como infinita no infinita que de fondo está casi al lado de la catedral y ha sido una pasada pasada total claro no nos dejaban hacer fotos pero yo tenía que compartir eso con vosotros así que hemos aprovechado en un momento que no había nadie y hemos hecho una fotillo muy chula ahora os la voy a enseñar para que veáis cómo es el sitio otro lugar mayor amor y devoción a la Virgen un amor que contagiamos al Santo Padre en cada uno de sus viajes a España y que manifestó abiertamente y que no había